Van a restar 5 segundos 4 décimas, puede ser de dos la diferencia nada más. Vamos Wynn porque se viene olímpico con 5 segundos 4 décimas. Wow, Wynn Sofreser adentro, simple, 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 simple de Wynn Sofreser. A ver que hace Stannig, Stannig que va a correr la cancha, va Stannig para un lado, para otro, va a jugar a personal, juega para Guaita, Guaita que le tira para tres pilotas, que no entra. Señores, señores, la unión esformosa, lo hizo. Guaita que no puede convertir el triple, explota el estadio cincuentenario. El estadio, usted también en casa, usted también en casa lo disfruta. Usted también grite a la formosa en toda la provincia. La unión acaba de quedarse con un tremendo partido. La unión acaba de quedarse con el cuarto juego, con el cuarto punto de la final de la conferencia norte de la Liga Nacional. Ahí los artificios que se escuchan fuera del estadio. Ahí está la gente que los festeja, la gente que es voz una alegría, que se abraza, la gente que comienza a corear el nombre de Formosa, Diego que ya se encuentra en el campo de juego. La unión acaba de ganar por diferencia de dos. 77, 77 para la unión, 75, 75 para elímpico. Ahí están los jugadores que le pusieron garra, que le pusieron energía, hay que decirlo. Hizo muy mal primer tiempo el equipo formoseño. Se emparejó el equipo de la unión en el tercero, haciendo un parcial de 22-6. En un cuarto, cuarto, donde la unión se puso el overol. Lo trabajó el partido, se quedó con este 77, 75. Usted también lo sufrió a través de la red de medios. Usted también lo sufrió. Digo, ¿con quién estás? Decime. Bueno, estamos con Eduardo, el Tucu Gamboa. Tucu, la gente seguramente termina con el corazón y la boca. Porque es un final de partido realmente como lo es la serie. Una serie tremenda. Me imagino que una gran alegría. Esta historia se termina en la banda como ustedes querían, ¿no? Sí, es lo que queríamos. La verdad que estamos muy felices por el esfuerzo que hicimos. La verdad que estamos muy contentos, pero no nos conformamos con esto. Nosotros sabemos que el quinto partido va a ser para cualquiera. Y tenemos que estar preparados para eso. Es un equipo muy duro, muy difícil. Pero vamos a ver allá. Ojalá que podamos cumplir el sueño de todos. Contame, ¿en qué hizo hincapié Guillermo? Porque fueron los primeros 20 minutos complicados. Ustedes venían de dejar los 57 puntos a Olímpico el lunes. Y ellos les habían marcado 47 en los primeros 20. ¿Había que ajustar la defensa? ¿Ese fue el eje de la charla en el entretiempo? Sí, sí, seguro. Por ahí no arrancamos como el partido anterior. Pero creo que la clave fue que en ningún momento nos fuimos del partido. Siempre estuvimos del partido. No nos enloquecimos a pesar de que nos sacaron. Teníamos diferencia de 10 puntos. Pero no, la clave contra este equipo es estar enfocado los 40 minutos. Porque tuvieron el tiro para ganar el partido. Eso no nos puede pasar en una final en los play-offs. Pero estamos muy felices. Muy felices porque la verdad que nos merecemos ir a un quinto partido. Porque hicimos un gran trabajo durante muchos meses. Pasamos muchas cosas y hoy estamos acá. Bueno, ¿qué me podés contar del marco? Porque hasta el final fue increíble el aliento de la gente sufriendo, ¿no? Con ese tiro de huayta que si entraba sellaba la historia a favor de ellos. Pero que me imagino también fue el sexto hombre, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que acompañó siempre la gente a los play-offs. Por ahí durante el torneo no mucho. Capaz que no podía. Pero sí, suma mucho porque es lindo jugar con la cancha llena. Y estamos muy contentos, muy contentos por la gente. Y todo esto para ellos también, para Formosa, ¿no? Es lindo que podamos jugar una final de la liga. Que creo que no se juega seguido. Pero bueno, ahora estamos preparados para ir a jugar el quinto partido. Y va a ser para cualquiera.